Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El sábado pasado, en la Catedral de San Patricio, aquí en Nueva York, se realizó una misa solemne para honrar a todos aquellos mexicanos que han perdido la vida por el COVID-19. Esta celebración la llevó a cabo el Cardenal Timothy Dollar, quien bendijo los restos que se encontraban en más de 250 urnas presentes en la Catedral. Por cierto, el Consul General de México en Nueva York, Jorge Islas, dijo lo siguiente. Gracias a estos 250 héroes, que son conocidos como frontliners, esta ciudad continuó funcionando. Fueron trabajadores que estuvieron en primera línea de defensa en toda la contingencia sanitaria, ya sea preparando alimentos en las cocinas de los restaurantes, trabajando en la construcción o limpiando los hospitales. El funcionario agradeció la ayuda que ha brindado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para poder repatriar los restos de nuestros compatriotas. Por cierto, y el sábado en la noche, llegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde fueron recibidos por oficiales federales y por representantes de los gobiernos de los estados. Los restos de las personas que fueron llevadas a México son de los estados de Puebla, de Guerrero, de Veracruz, de Ciudad de México, de Hidalgo, de Tlaxcala y otros más. Le recuerdo que hasta estos momentos, de acuerdo a datos oficiales, 1,345 mexicanos han perdido la vida acá en los Estados Unidos por el COVID-19, de los cuales 800 son en el área triestatal de New Jersey, Connecticut y Nueva York. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Hasta entonces.